Soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios, soy ciudadano de su reino, voy anunciando su amor. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe, ella señala mi destino, llegar aquí, Jerusalén. Soy peregrino y caminante, soy mensajero de la paz, traigo a los hombres el mensaje, que con nosotros Dios está. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe, ella señala mi destino, llegar a ti, Jerusalén. Soy luchador y peregrino, construir el mundo es mi misión. Y completar así el designio de nuestro Padre creador. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe, ella señala mi destino. Buenas tardes queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Misa en la que ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso de mi hermano Diego hace dos años, a partir de la Casa del Padre. Con esta Eucaristía ofrecemos al Señor esta intención, pero también al rezar por Diego, rezamos por toda la familia, por todos los amigos, por todos los conocidos, que hacemos este camino de duelo para que la fe, la esperanza y el amor de Dios fortalezcan en los profundos de nuestro corazón. Comenzamos entonces la celebración de la Misa, poniéndonos en la presencia de Dios, decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes y con vuestra dignidad. Vamos a disponer nuestro corazón para celebrar esta Santa Misa, reconociendo nuestros pecados. Hacemos un momento de silencio y rastremos en lo profundo de nuestro corazón aquellas cosas de las cuales hoy queremos pedir perdón a Dios. Y confiados en la misericordia de Dios decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, el perdón de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos entonces esta Santa Misa pidiendo por Diego para que ya descanse y goce de la paz y de la felicidad junto a Dios. También aprovechamos y empezamos por cada uno de nosotros, para que el Señor siempre nos fortalezca en lo profundo de nuestro corazón, con la gracia de la espera, esperanza y el amor. Dios nuestro, gloria de los bienes y vida de los justos, que nos has redimido por la muerte y la resurrección de tu Hijo, ten piedad de nuestro hermano Diego Díaz, y conducelo a la alegría de la felicidad eterna, pues creyó en el misterio de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios y mi Reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a tomar asiento, si están en sus hogares, y ponerse para escuchar con atención la palabra de Dios, en este caso, mis hermanos, yo y Alejandro, son los encargados de leer la lectura. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él sacará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nueva todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber, de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, El Señor salva a los justos. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse, y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor salva a los justos. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos. Sabe muy bien que no somos más que polvo. El Señor salva a los justos. Los días del hombre son como la hierba. Él florece como las flores del campo. Las roza el viento y ya no existen más, ni el sitio donde estaba las verá otra vez. El Señor salva a los justos. El canto de la Aleluya, que es el canto nuevo de la Pacto, el canto de la alegría cristiana, nos disponemos para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días Betania estaba de Jerusalén unos tres kilómetros Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermana Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro Mientras María permanecía en la casa Marta dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas Jesús le dijo, tu hermano resucitará Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá en todo El que vive y cree en mí, no morirá jamás ¿Crees esto? Ella le respondió, sí Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Misa Ofreciéndola en primer lugar por el eterno descanso de Diego Hace dos años que ha partido al encuentro con el Señor Hace dos años que ha fallecido Y uno puede decir ya hace dos años Pero al mismo tiempo hay fechas especiales En las que uno siente que parece que fue ayer El fallecimiento de Diego Sin embargo la Misa es una oportunidad justamente para renovar la fe, la esperanza y la caridad Que son las que nos dan la fuerza para poder hacer el camino del duelo A todos, creyentes y no creyentes Siempre en algún momento de nuestra existencia nos toca hacer un camino del duelo Y ese camino del duelo es más fácil de hacerlo en la medida en que damos lugar a Dios En la medida en que asumimos esta realidad La muerte del ser querido Y la ponemos en manos de Dios para que Dios vaya ayudándonos a hacer el camino del duelo Cuando hay duelo, es decir, cuando guarda un ser querido Siempre hay dolor, siempre hay sufrimiento Porque ese dolor y ese sufrimiento tienen que ver con el amor que sentimos por las personas Como las amamos nos duele la ausencia física Como las amamos quisiéramos tenerlas a nuestro lado Y como físicamente no están, sentimos esa ausencia Y eso es lo que nos causa dolor Un dolor que uno lo va aprendiendo a llevar No es que el dolor va a terminar en algún momento Y ese es el misterio del duelo Un camino que tiene un inicio pero que solo termina un día cuando nos reencontremos con Dios Allá en la eternidad Y allí también junto a todos nuestros seres queridos Al niego que nos ha precedido y a tantos otros Que se han adelantado a nosotros Han cumplido su etapa aquí en la tierra Y ahora gozan en la presencia de Dios Entonces por eso en primer lugar ofrecemos la misa por Diego Lo que pedimos para él es que ya pueda gozar de la presencia de Dios Que ya pueda gozar de la dicha eterna Nosotros hemos sido creados para una vida plena y feliz Y aquí en la tierra la vamos alcanzando de a poquito Y contiene sus altibajos La felicidad plena es la que uno encuentra puntuales Y eso nos llena de consuelo El saber que el ser querido goza de la alegría y de la felicidad puntuales A mí me tocó darle la función de los enfermos a Diego antes de morir Y eso también me da tranquilidad de saber que ha recibido los sacramentos Y se ha preparado para la partida de esta realidad a la realidad de Dios Por eso lo que pedimos en esta misa en primer lugar es su eterno descanso En segundo lugar lo que decíamos uno necesita de Dios para hacer este camino del pueblo Y por eso pedimos por mi familia Por tantos amigos de Dios que lo querían como hermanos Y que lloran y sufren por su partida porque es lógico Pedimos a Dios la gracia de ese consuelo que tanto necesitamos Y ese consuelo lo encontramos encontrándonos con Jesús Yo soy la resurrección y la vida y el decreto y aunque muera vivirá Son esas palabras las que tienen que resonar siempre No tanto en los oídos sino en el corazón Yo soy la resurrección y la vida Nuestros seres queridos mueren a esta realidad pero viven para siempre junto a Dios Y es también nuestro camino Nosotros nos duele la ausencia Pero la fe y la esperanza de que un día nos reencontraremos Con las personas que han partido Nos llena de consuelo y fortaleza Sin embargo en el camino del vuelo siempre necesitamos volver al Dios para sacar fuerzas Por eso ofrecer la misa cada año por ese periodo que ha partido Por eso estamos en este momento ofreciendo la misa por Diego Porque también estamos rezando por cada uno de nosotros Que necesitamos que el Señor nos renueve en la esperanza, en la fe, en el amor Para poder seguir caminando con este dolor que nos va a acompañar toda nuestra existencia terrena Porque es el dolor del amor, es el dolor de que en verdad queríamos al ser querido Y por eso sufrimos con su ausencia física Pero es un dolor que lo asumimos y lo aprendemos a llevar Nuestra mirada se dirige a Cristo Cristo es la cruz que ha asumido todo un dolor Y hoy Marta dice algo interesante Marta le dice a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto De algún modo la pregunta de fondo que hay en este interrogatorio de Marta a Jesús es ¿Y dónde está Dios en la situación del dolor? ¿Y dónde está Dios cuando sentimos que nos arrebatan al ser querido? Es ahí donde uno tiene que agudizar la mirada de fe y de esperanza Dios está con nosotros, Dios no nos abandona Dios está acompañándonos en medio del dolor Tal vez no nos responda el por qué ha tenido que partir el ser querido Pero si nos llena de su presencia el dolor Ese dolor que sentimos por la muerte Es fácil de llevar porque Dios está con nosotros Dios no nos abandona No nos responderá el por qué Pero si llenará de su presencia el dolor y el sufrimiento Eso es la fe, esa es la esperanza Pero también Dios está en aquellos que se hacen solidarios Con el que sufre, con el que siente dolor Y por eso también llamamos a la misa acción de gracias Porque aunque parezca extraño también en la misa le agradecemos a Dios En primer lugar por el don de Diego Diego ha sido un don para nosotros Quienes han compartido en algún momento con Diego Deben recordar su generosidad, su alegría Esa característica que lo hacía único para nosotros Eso ha sido un regalo de Dios para nosotros Y por eso sobre la mesa de la altar Ponemos a Dios también nuestra acción de gracias Por el tiempo que nos ha permitido compartir con Diego Por ese regalo que ha sido para nosotros Y nosotros también queremos agradecer A tantas personas que nos han acompañado Y nos acompañan a tantas personas Que han rezado y rezan por mi familia, por mí Para que podamos hacer este camino del duelo Estamos agradecidos por tantas personas Que han tenido esos gestos de cercanía Y tantos otros que anónimamente también han rezado por nosotros El camino del duelo es más fácil de hacerlo Desde la fe, desde la esperanza Pero también es más fácil de hacerlo cuando otros están cerca Cuando otros manifiestan su cariño Cuando otros manifiestan su amor Por eso le agradecemos a tantos familiares, amigos, conocidos Que han caminado y que caminan por nosotros Que han rezado y rezan por nosotros A dos años de la partida de Diego En nombre de toda la familia le agradecemos Les agradecemos esta cercanía y esta oración Y los invito a que juntos siempre nos sepamos A acompañar en medio del dolor y del sufrimiento El misterio del duelo a todos nos llega en algún momento Y necesitamos siempre de la fuerza que viene de Dios Pero también necesitamos de la contención de los más cercanos Así que en esta Santa Misa Pedimos por el eterno descanso de Diego Pedimos por la fortaleza para los familiares, amigos y todo A los que nos duele aún su partida Pero también damos gracias a Dios Por el don de Diego que ha sido para nosotros Y por el don de la cercanía de cada uno de ustedes Que han salido a acompañarnos Con todas estas intenciones de nuestro corazón Continuamos la Santa Misa Que sepamos Señor ser tu pan bueno Hoy trayendo espigas y racimos Nos llegamos Señor hasta tu mesa Para unir a la ofrenda de tu hijo El gozo y el dolor de la cosecha Que sepamos Señor ser vino bueno Y apagar en el mundo la tristeza Que sepamos Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Recibe con bondad Señor los dores que te ofrecemos por tu hijo Diego Díaz Para que el purificado por este remedio celestial Viva para siempre gozando de tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestra vez salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección Y así a quien en la certeza de por Dios nos entristece Nos consuela la promesa de la futura inmortalidad Porque para los que creemos en ti La vida no termina sino que se transforma Y al deshacerse esta moral de renar Adquirimos una mansión eterna del cielo Por eso junto con los ángeles y alcángeles Y todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la ilusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Cristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado a ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Melitón Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tu hijo Diego Díaz A quien llamaste hace dos años Desde mutua tu presencia Concedele que así como ha compartido Ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él La gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admitelos a contemplar La luz de tu rostro En misericordia De todos nosotros Que si con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Carmen Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Dejamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Tenemos un Dios Padre Lleno de amor y compasión Por nosotros Por eso digamos juntos La oración Que Cristo nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdóname Las ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que viviste Tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino las de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Que vives Y rendas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz De mi Señor Este con cada uno De ustedes En sus hogares Con su familia Y con tu espíritu Correo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Correo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Correo de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén 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 Amén. 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 ¡Qué lindo saber que tengo su cariño y su alegría! Que siempre vendrán conmigo a lo largo de mi vida. Y un día será mi casa, la casa donde la habita. El Señor es mi pascú, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Señor, Tú eres el descanso después de las fatigas, la vida después de la muerte. Señor, concédeles el descanso eterno. ¡Oremos! Padre Santo, renovados por estos sagrados misterios, te suplicamos que Tu Hijo Diego Díaz, purificado de todas sus culpas, merezca la gracia de la resurrección eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de recibir la bendición, nos ponemos bajo la protección y cuidado de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, y le decimos juntos, Gloriosísima María de la Trinidad Sagrario, de los cielos relicarios, de la tierra alegría, Oh, Madre de Dios y mía, flor hermosa del carmelo. Honrarte es mi único alido, Tu devoción y confianza. Quien te ama, todo lo alcanza, yo espero verte en el cielo. La Señora del Carmen, ruega por nosotros. Y nos disponemos para recibir la bendición, antes de dar la bendición, les mando un fuerte abrazo a mi familia, que seguramente están participando de la misa, seguramente ya nos comunicaremos telefónicamente. Seguramente, seguramente en otra circunstancia, no hubiese podido celebrar la misa y estar unidos con misa virtualmente, porque si todo hubiese estado normal, seguramente la misa lo hubiesen celebrado a la patroquia de Navidades. Pero bueno, la virtualidad y este tiempo tan particular nos ha permitido estar compartiendo esta eucaristía. Así que nos unimos espiritualmente, a través de los medios virtuales, en esta eucaristía, por el eterno descanso de Diego, pero también dando gracias por el don de su vida para nosotros. Cuando ha estado con nosotros, nos ha brindado lo mejor. Y por eso hay que recordarlo de ese modo, dándole gracias a Dios, por tantas bendiciones que hemos recibido a través de él. Señor, renuevo mi agradecimiento a todas las personas que están cerca, de la familia, todos los amigos, todos los conocidos, todos los que rezan. Les agradezco infinitamente en nombre de todas las amas. Y ahora sí nos imponemos para recibir la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La celebración de la misa terminada, podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concedida. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz que no tiene fin. Que nuestro hermano Diego Díaz, por la misericordia de Dios, descanse en la paz de Dios, que así sea. Le pedimos cantándole a nuestra Madre la Virgen. Un día la veré, con celica armonía, las glorias de María. Dichoso cantaré, un día al cielo iré y la contemplaré. Un día la veré, es el cantar del alma que mi tormento calma y aliento da mi fe. Un día al cielo iré, un día al cielo iré y la contemplaré. Un día la veré, un día la veré. Un día la veré, revela al alma mía, revela al alma mía, que al cielo alcanzaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Gracias.